Parado, tengo que chúrmalo. Trata de comer, pero vamos. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, dentro del tío. Churumino. 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 ¿Dónde están los demás? ¿Por qué no entran? Son panas estos huevones Son pagados Son pagados estos huevones Están mal hechos Ah, y no es la culpa de ellos Los uniformes no tienen esos huevones Al último le están dando Ya Luchito, cámbiate Borracho todo el mundo ¡Ay, pa' acá! ¡Súper! 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 ¡No rendeniedad! ¡Súper! ¡Súper! ¡Jueguen con cinco! ¡Pucha! ¡La gente! ¡La gente! ¡Pueden cambiar! ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Jueguen con cinco! ¡Puesen! ¡Puérdense! ¡Puérdense! ¡Jueguen con cinco! ¡Ahí la gente! ¡Puérdense! ¡Puérdense! ¡Hay cinco! ¡Puérdense! 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 Claro, a que venga el otro. ¿Y tú no ríes? ¿Y tú no ríes? Veinte minutos. ¿Ah? Veinte minutos para cambiar. ¿No dijo que te enviaron un pata? ¿Ah? ¿Ah? ¡Saca azul, carajo! ¡Saca azul, Loi! Con el pecho, mi gran antena. ¿Que no ha venido de más gente? ¡Saya caja! ¡Saca,tra mahalo! ¡Loszone! ¡Saca luego, macrón! ¡Palona, nada más! Casi le cortan el pelo Walter, aquí, aquí, ahí Bien, bien, bien Apuro, ¿qué? Por allá los huevos, por favor Oh Luchito, dale tu polo, el 7 Dale el 7 Allá tu polo, Marcos Una chota, viene chota, viene chota La chota, venga El chotano, el chotano El número que es el chotano, po Que entre y que haga el cambio, pero ¿Con quién va a hacer canto? Luchito, ahí está el chotano Déjalo jugar, que jueguen acá los dos Entra César, entra ¿No puedo sentarme? Está al lado el chup Entra, entra, huevo Tocarte, tocarte Cali, sali ¿ momentáles Dale masaje, chungual health Aquí está moluido Arquero, marquero Venga ahora ganamos el bolsimes, ahorita ganamos Buena He's fútbol ¡Eso lo puede hacer! ¡Desvándate hoy! ¡Devuélvelle a la segunda entre el huevon! ¿D 추천as? Lo tiene, ¿ tono te pare? Nada nadaá, tranquilo Acompañen Allo Luchito Anda a competir nada guardon puta que miabe Ah no no se juego La que anda compré Ese dolió comerlo tanto Tranquilo, tranquilo. ¿Ando a comer toda agua? Sin helar, pego el bombón. Una de dos litros. Sin helar. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es chino? Salcatrán, Walter. Ahí, Walter, ahí. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Saca azul, saca azul. Ahí, ahí, Walter, tuyo. Ahí, ahí. Buena, buena. Saca azul, saca azul. ¿Ya? Bien, bien, bien ahí. Baja, baja, Walter. Abre, abre, abre. Saquille, abre, abre, abre. Bien, bien, bien. ¿Qué pasao? Abre, nunca, pué, también. Abre, nunca, pué, también. Sigue la bola, sigue la bola. Dale, chiquita. Abre, apriétalo, ya sé, ya, voy. Dale, rápido. Atraso Dale rápido No lo esperes, sal a marcar Cierra el asco Bien, bien cabezón Espesa la cabeza Fuera, fuera, fuera 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 Fuerte, fuerte Eh, coge Eh, huevón, juega No juegue mucho con himno Jajaja saca el revare Saca el revare Jajaja Más ejemplo pack No, 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 no.